Medios de comunicación nacionales e internacionales han destacado la mordida que propinó el colombiano Dorlan Pabón al defensor de Chivas, Jair Pereira, situación que tendría como consecuencia una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol para el Colombiano. El árbitro central del encuentro, Francisco Chacón, ni siquiera marcó falta, mucho menos mostró la tarjeta roja. Por lo tanto, le corresponde a la directiva rojiblanca, protestar ante dicho acto.